Te quería preguntar, mi querida Carmen, sobre el follón televisivo de la semana que ha sido un desplante que creo has protagonizado en los programas, cuéntame. Que no es así, yo, bueno, es para que me lo preguntas, porque lo han publicado como en 30 periódicos. A ver, cuenta, pero tú cuenta con pelos y señales. Yo empecé a ir con todo el cariño del mundo al programa de Ahora son soles, porque a ella la quiero mucho, porque sé que ella quería que estuviese ahí. Había otras personas que no querían de la dirección. Entonces, bueno, cada uno puede tener sus fobias, ¿no? Pero fue tan evidente que el primer día que llegué allí... El programa de Son Soles Sónega en Telecinco, ¿no? En la tarde, no, no, no. Ah, en la tres, en la tres. Y ahora son soles, de siete a ocho. Entonces, bueno, yo me di cuenta que no era muy bien recibida. O sea, no por el equipo de gente que hay alrededor, maravillosos, cámaras, chicas que te esperan, que tal. Sino por quien me tenía que haber recibido y haberme dicho, hola Carmen, qué bien que estés aquí, espero que te sientas a gusto. Eso es lo que te dicen cuando se empieza un programa y la primera vez que vas. Y luego hubo varias cosas que yo le pregunté. Bueno, lo que sea. El caso es que yo me di cuenta que no estaba a gusto, que no era bien recibida. Pero ya el último día, que fue el día de la Almudena, pues yo tenía que haber salido, por ejemplo, a las siete y diez o siete y cuarto. Y eran menos veinticinco a las ocho. Y ahí digo, bueno, hoy no salgo. Me habían mandado la escaleta de lo que íbamos a hablar. Ya lo habían hablado todo. Entonces yo ya salí con una cara de cabreo, que yo no me di cuenta hasta que di las fotos. Digo, anda, qué fea me pongo cuando esté enfadada. Sí, y bueno, ya hice el paseillo con la música de la Día Esbella y me senté. Y a partir de ese momento no me enfocaron. Bueno, sí, llegué, dije, buenas tardes, tal, qué vestido más mono llevas, gracias, felicidades a la Almudena. Y ya no volví a decir ni peronimú. Y no me enfocaron, que yo eso no lo sabía, pero me lo dijo también gente que me había visto. Pero yo lo notaba, porque tú estás en la tele. Tú notabas el vacío. No, y yo notaba que me habían puesto en una silla en la esquina, que no me estaban enfocando las cámaras y que nadie me preguntaba nada, ni podía hablar. Y dije, bueno, ¿y yo a qué venía aquí? Hoy tenía un plan estupendo de Día de la Almudena. Iba a venir aquí a que me ningunen. Y en esto me dice Sonsoles, bueno, gracias a todos. Carmen, lo siento, no has hablado y nada, esto tenemos que solucionarlo. Y dije, mira, Sonsoles, justo te iba a decir que yo para venir aquí a dar el paseillo y no decir nada, me quedo en mi casa. Y entonces, bueno, me pasaron. No, no se ha montado. Y dije, mira, a mí me gusta la televisión, me gusta comunicar, me gusta decir cosas interesantes, pero no venir aquí como un florero, como el convidado de piedra, para que me digan qué vestido más mono llevas. Pues sí, gracias, como si yo fuera una pánfila que no tengo criterio para hablar de las cosas que hablan ahí, que tampoco es nada que te mueres, ¿no? O sea, que no hace falta ser doctor en filosofía ni en ciencias exactas. Y bueno, y lo dije, yo, eso es lo que pienso, que me voy a mi casa de donde nunca debí salir. Y ya está. Pero la percepción general que yo no me he enterado ha sido contraria a Carmen, que le han reprochado. No, todo lo contrario. Oye, qué bien, eso es lo que hay que hacer hoy, si no te sientes bien recibida, si no te dan tu lugar, si no te quieren. Es como si llego aquí y me tratáis fatal. Pues no tú, pero Marci, por ejemplo. Y no te dan de comer. Entonces diría, pues chica, yo no quiero estar a gusto. Bueno, y hablando de gente que viene... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!